Sí, creo que desde el inicio, como ha dicho anteriormente, lo merecíamos. Hicimos un gran partido. Durante el partido teníamos mucho el balón, algo que por veces no es posible. No teníamos balón, con confianza, estábamos jugando bien. Y con un poco de mala suerte, el Villarreal tiene el penalti que les ayuda mucho antes de mitad de tiempo. En la segunda parte entramos mejor y a partir del momento que marcamos el gol, sabíamos que faltaban 10 minutos y teníamos la capacidad para dar la vuelta en casa. En nuestro estadio es siempre claro que no hay afición, que para nosotros es muy malo, que los echamos de menos, que son muy importantes para nosotros. Pero es así, pero sabíamos que aquí en Mestales somos muy fuertes y teníamos 10 minutos para remontar y fue lo que hicimos. Creo que da la enhorabuena a la equipa porque tiene trabajado muy bien y por veces no ha conseguido los resultados que lo merece. Pero el fútbol es así, por eso tiene tanta gracia, por eso a la gente le gusta mucho. Pero al final da la enhorabuena y creo que fue un gran partido de toda la equipa. Nosotros somos una equipa que nunca se rinde. Creo que tenemos una gran actitud. Claro que todas las equipas por veces no salen bien o las cosas no salen bien o no salen mal. Es normal. Lo más importante es acreditar hasta el final. Sabemos la calidad que tenemos, la competencia que tenemos, la actitud que tenemos. Llegar al final de los partidos y tener ese compromiso entre equipa es muy importante y eso nos ha dado puntos importantes en el campeonato. Me siento muy contento, me dio mucha confianza, principalmente porque aportó tres puntos a equipa. Fue un momento en que las cosas me salieron bien. Claro que me siento muy bien, pero principalmente fueron los tres puntos, las ganas que toda la equipa metió en el partido y ahora hay que continuar sumando. En casa es siempre importante ganar, nos sentimos más cómodos como es normal, pero hay que en los partidos fuera también tenemos que conseguir puntos, que ahí es muy importante también conseguir puntos para llegar a casa, donde somos más fuertes y estar más por arriba del rival. Creo que tenemos que planear mejor a los partidos fuera, porque son dos partidos que perdemos un avantaje de dos o tres goles, creo, y no podemos permitir eso, pero dentro del equipo, del staff, tenemos que hablar y entrenar al máximo como tenemos hecho toda la temporada y las cosas van a salir mejor.